De acuerdo con estadísticas del sector salud, se calcula que 19.8 millones de mexicanos tienen sobrepeso y 12.1 millones padecen obesidad. Obesidad es el exceso de peso en un individuo sano. Ya se le considera una enfermedad porque se acompaña de muchas comorbilidades, la diabetes, la hipertensión. Consideramos un paciente que es candidato a cirugía aquel que tiene 35 de índice de masa corporal. Lo máximo que llegué a pesar algún día antes de entrar a Big Brother fueron 168 kilos, casi 170. Uno es restricción, manga gastric. Hacemos un tubo de la operación. Ese tubo impide que la comida también entre en gran cantidad. El otro tipo de operaciones que tenemos son mal absortivos. Hacemos que el paciente no absorba la comida. Y hay otro grupo, que es un subgrupo que le llamamos mixta, que es una operación que consiste en que es restrictiva y mal absortiva. Ese es el bypass gástrico. Hacemos que la comida tampoco entre en gran cantidad porque dejamos un estómago pequeño. Y también hacemos que la comida no se absorba porque brincamos parte del intestino. La operación que yo me realicé aproximadamente hace un año y medio es un bypass gástrico. Antes de eso te tienes que practicar exámenes. No nada más llego, me opero y se acabó. Seguro Social lo está haciendo. El Centro Médico Nacional va a empezar un proyecto o ya lo está empezando. También ya lo están haciendo. El Issste también lo está haciendo. En el sector privado es muy variable. Desde 50 mil pesos hasta 200 mil pesos. Hacerte el bypass gástrico no es una varita mágica. De que te operas y te sientas a esperar el cambio, ¿no? Cruzado de brazos, no. Al contrario. Primero que nada, obedecer al mil por ciento lo que tu médico te dice. Si tu médico te dice, tienes que tomar agua, aunque no te quepa, te lo está diciendo tu médico. Es por bien, es tu bienestar. Te tienes que preocupar, tienes que poner más de tu parte. Como en cualquier otro pedazo. O sea, no es mayor el riesgo, ¿sí? Este es mi mensaje. En el nivel emocional también te cambia tu vida porque, primero que nada, lo haces por salud. Ahí es el punto de partida. Pero te digo, te empiezas a gustar, te empiezas a preocupar, ya notas que la ropa te queda. El paciente que pierde peso son las gentes más felices del mundo. Tu salud es importante. Si piensas someterte a una cirugía para bajar de peso, acércate a profesionales calificados y reconocidos. Busca segundas opiniones y toma la decisión que más te convenga. Busca este y otros videos en revistadelconsumidor.gov.mx